5 minutos con jesús sacramentado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén querido jesús prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado el buen jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad señor del sagrario aumenta me la fe señor de la misericordia hazme misericordioso señor de la verdad guía mis pasos por el camino del bien señor del sagrario haz que te ame siempre más y más a jesús le encanta que lo visiten tu compañía y amor consuelan su sacratísimo corazón herido por la ingratitud de la humanidad por eso cuando alguien me viene a ver con un problema muy difícil le recomiendo visita a jesús en el sagrario él sabrá qué hacer los he visto regresar a verme asombrados y maravillados por el cambio tan impresionante que han experimentado luego de ver a jesús visítalo y conversa con él reza pide con fe y agradece pero antes debes saber esto la oración tiene sus condiciones orar es hablar con un dios que nos ama y nos escucha con mucha bondad y con gran interés por ayudarnos y defendernos pero al orar hay que tener cuidado de cumplir ciertas condiciones para que la oración le agrade a nuestro señor los santos dicen que al orar debemos hacer cuatro acciones adorar dar gracias pedir perdón y suplicar favores puede existir un peligro que sólo oremos para pedir favores y se nos olvide adorar dar gracias al buen dios y suplicar le perdón por las ofensas que hemos cometido cuando se va a pedir un favor a alguien es muy importante ganarnos la amistad y buena voluntad de quien va a concedernos ese favor lo hacemos así con dios le pedimos excusas por las ofensas que le agradecemos tantos favores que ya nos ha concedido le decimos muchas veces que lo amamos o solamente pedimos pedimos y volvemos a pedir y nada más y nos olvidamos de adorar de agradecer y de pedir perdón en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado creemos en la presencia real de jesús en el santísimo sacramento del altar corazón de jesús en ti confío corazón de jesús ardiente de amor por nosotros inflama nuestro corazón en tu amor corazón de jesús convierte a los pobres blasfemos corazón de jesús inflamado en nuestro amor inflama nuestro corazón en amor tuyo corazón de jesús que te ame y te haga amar corazón divino de jesús convierte a los pecadores salva a los moribundos y libra a las almas santas del purgatorio corazón eucarístico de jesús aumenta en nosotros la fe la esperanza y la caridad corazón sacratísimo de jesús ten misericordia de nosotros dulce corazón de jesús sed mi amor dulce corazón de jesús haz que te ame siempre más y más dulce corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes gloria amor y gratitud al sagrado corazón de jesús oh corazón de amor yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza pero todo lo espero de tu bondad sacratísimo corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros pastores el papa francisco nuestros obispos sacerdotes y diágonos sagrado corazón de jesús confortado en tu agonía por un ángel confórtanos en nuestras enfermedades físicas mentales y espirituales confórtanos en nuestra agonía sagrado corazón de jesús creo en tu amor por mí sagrado corazón de jesús protege nuestras familias jóvenes niños y ancianos sagrado corazón de jesús sé conocido sé conocido sé amado sé imitado sagrado corazón de jesús venga a nosotros tu reino sagrado corazón de jesús yo me doy a ti por maría sé amado en todas partes el sagrado corazón de jesús todo por ti corazón sacratísimo de jesús corazón dulcísimo de maría prepáranos un camino seguro dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía dulce corazón de maría sed nuestra salvación así sea en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado jesús sacramentado yo creo yo adoro yo espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Así sea